Bienvenido a Vida de Nosotros, aquí estamos en Guayama. Buenas tardes, bienvenidos a la Casa del Poeta Luis Pález Mato, ser de la Liga de Poetas del Sur. Yo soy Nora Cruz, fundadora de la Liga, y le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo a través de estos medios que estos jóvenes están haciendo por Puerto Rico. Nosotros en esta casa lo que estamos es comentando la poesía, los que la escriben. Así que en esta casa son bienvenidos los amantes de la poesía, los poetas, los declamadores, todo el que desee conocer un poquito más del sur. Así que son bienvenidos a la Casa del Poeta Luis Pález Mato, sede de la Liga de Poetas del Sur. Amigos de Vida de Nosotros, hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Estamos desde Guayama, en la Casa del Poeta Luis Pález Mato, aquí con nosotros nuestra amiga Carmen Merende, que nos va a brindar un poquito más de información de esta... Esto es una joya, o sea, yo estoy aquí maravillado. Carmen, gracias por estar aquí en Vida de Nosotros. Gracias, bienvenidos. Ya me encuentran, ¿dónde surge la Casa del Poeta? La Casa del Poeta lleva el nombre de Luis Pález Mato, en honor a nuestro pueblo de Mesa. No vivió aquí, pero sí lleva su nombre en su nombre. ¿Y en qué año se fundó? En el 1918 fue construido. ¿La Casa? La Casa. Bueno, porque me estaba comentando ahorita que aquí vivía la madrina. Aquí vivía la madrina de Luis Pález Mato. De Luis Pález Mato. O sea, que el pernero de Luis Pález Mato en algún momento pasó tiempo aquí. Es posible. Sí, eso, imagínate, lo que significa para todos los amantes de la literatura, ¿no? Estar aquí como se sienta un aura positivo del ambiente que tenemos. Aquí es que llega, no se quiere ir. Y se sienta así, o sea, uno llega aquí, yo estuve literalmente 20 minutos nada mirando. Me sentía como una hereditividad. Entonces, ¿de dónde surge la idea de los poetas unirse? La Liga de Poetas del Sur está organizada en 1909 bajo la directiva de Nora Cruz. Ella fundó la Liga de Poetas del Sur. En aquel entonces, pues, fueron anexando muchos compañeros poetas. Y la intención era que se diera conocer los trabajos literarios de toda nuestra poeta, pero a eso. Porque siempre se tomaba como referencia lo que se hacía en el área de Bocapoletana, en San Juan. Pero también a este ladito de acá tenemos nuestros pasos y tenemos nuestros monstruos. Claro, hay grandes personas, hay grandes amigos que te ponen así. Y si un amigo quiere venir aquí a ver esta hermosa casa aquí, ¿cuándo puede venir? ¿Qué horario? Bueno, pues, estamos disponibles de jueves a domingo a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si hay algún grupo que desee visitarnos, nos puede llamar. Puede llamar ya sea a la Liga de Poetas o a la oficina de turismo del pueblo de Guayama y ellos les dirigen. ¡Gracias por estar en nuestro programa de Viva Nosotras! ¡Gracias por la invitación! Pues hemos secuestrado a Alicia para que nos acompañe un ratito aquí. Porque Alicia, todo el mundo está hablando de Alicia, es una gran bailarina. Y yo me acuerdo de haber visto un video de ella bailando y dije, no, pues yo quiero acabar con ella y entrevistarla. Alicia, cuéntanos de dónde sale esta pasión por la cultura, el baile. Bueno, yo desde aquí tenía, ¿no? Siempre se escuchaba un barril de bomba sonar. Y eso como que me llamaba. Y yo pues siempre tenía ese deseo de aprender, de subirme a la tarima y de darle un otro pequetazo. Creo que en algún momento de la vida me atraviesa algo, ¿verdad? Y de ahí pues, todo el resto ha sido victoria, ¿verdad? ¿Sí? Aunque pasó mucho tiempo, desde esa primera vez que yo me atrevía a subirme a la tarima, con un grupo de bomba que ahora no lo puedo recuerdo porque hace muchos años. Pues de ahí pues siempre esa semillita estuvo sembrada. Y esa primera vez, cuando ya estuviste en la tarima, la gente viéndote, ¿qué sentiste? Bueno, pues en ese momento era como tránsito. Yo como que no, ni me acordé ni ni sabía dónde estaba en ese momento. Realmente desconocía a todos los relacionados por la cultura. Solamente era ese llamado que yo sentía de ese barril, de ese personal. Que para mí todo era igual, para mí todo era lo mismo. O sea, yo no podía identificar nada en ese momento. Y yo, mira, yo me atrepe de ahí, ¿verdad? Este, y luego bajé, pero, pues, pasaron muchos años. Hasta el momento en que decido entonces tomar clases de bomba. Entonces, la primera escuela en donde yo, pues, pongo las clases de bomba, fue el taller también. La primera marca fue María Torres, que es quien, pues, me enseña todos los ritmos. En el ciclado, en el bello, en el barrio, en el bello, en el bello, en el bello. Este, estuve allí, si no me equivoco, como dos años. Entonces, fue mi formación en los lugares, en lo que es el paseo, la subbase, costigura. Y ahí es que nace el amor por la vida. O sea, hay un estudio tras el baile. Exactamente. ¿Y qué significa, cuál es la importancia del baile? ¿Qué importancia tiene el baile de la hombra para nosotros, con la portuguesa? Bueno, una es que es nuestra cultura, ¿verdad? Es lo que los aflicanos nos traen a nosotros. Incluso, he estado leyendo, que yo me, en este tiempo he decidido, ¿verdad? Ahora, con más maduré, estudiar un poco más sobre esto. Y, realmente, es, pues, la herencia que tenemos aplicada, ¿verdad? Que somos una propuesta uriana. Y yo recuerdo que siempre las palabras utilizadas, pues, en mi primera escuela, que, pues, la hombra, él, se llora, se tante y se baila. Así que, pues, todas las, ¿verdad? Cuando tenemos que tener nuestro sentimiento, ahí es que nosotros vamos a empezar en ese bateño, ese hueso, ¿verdad? ¿Verdad? Que hay que decir que nosotros vamos a descargar todas las emociones, tanto las alegrías, tanto las tristezas, como el coraje, la celebración, ¿verdad? Todo eso. Y para mí, por lo menos me he identificado más ahora mismo con el yoga, porque es como una fuerza, ¿verdad? Que es un poquito, a lo mejor, complicado para uno poder llevarlo, porque es que tiene unos tiempos que son más fuertes que los demás. Pero en ese, es que es realmente una expresa, por lo menos, para la experiencia, ¿verdad? Es donde uno realmente expresa lo que no se hace. ¿Y de dónde nace la onda? Bueno, la onda es, ahora mismo, como le dije, hablando del libro, vi que los angolos trabajaban mucho por la percusión, y es los que, pues, ya mola, que son los que más nos traen, ¿verdad? Esa tradición cultural. Aunque ellos tienen, pues, los mismos documentos, autistas los mismos documentos, pero la bomba en sí, ¿verdad? Viene de bámbulas, porque en un momento, pues, si alguien hizo una traducción equivocada, o podría decirlo, ¿verdad? No sé si, ¿verdad? Son las teorías, cuentas las leyendas. Que entonces lo traduce como bomba, pero realmente era bámbula, ¿verdad? Y es del barril de la bomba, que lo que se utilizaba como la percusión en el sentido. Así que, pues, entiendo, ¿verdad? Que todo eso viene, ¿verdad? Raigado de nuestra raza, del tipo de instrumento que se utilizaba, y ahí es que viene todo eso. Melanie. Melanie. Ya. Ya. Pues, amigos y a nosotros tenemos una gran sorpresa. Alguien que me han hablado tanto, y han estado a los ríos por entrevistarlas. Melanie. Gracias a todos. Melanie ha coordinado una actividad aquí en Goyama, que la casa de poeta. Cuéntanos, ¿dónde sale esta actividad? Bueno, ahora están escuchando un baile de bomba, amigo. En parte, bueno, la última actividad, el tipo de instrumentos investigativos de la bomba. ¿Y de dónde sabes venirte, amigo? Bueno, en 2004, yo estaba buscando un producto para, añadir la información que yo tenía sobre la bomba, sobre cómo se ejecuta la bomba, cuál es la historia de la bomba, y nos estaba encontrando mucho. Me viene la idea de necesitar a otra gente que tenía conocimiento e información para compartir esta información entre nosotros y con el público, con la comunidad de la bomba. Y de ahí sale el primer congresio en el indicativo de la bomba, que en inglés se dice Bomba Research Conference en Chicago. Y después estuvo ahí hasta el último de ahí, 2009 y 2011, empezamos a comprar. A saber el producto que hoy tiene. Increíble, ¿verdad? ¿Y por qué Guayama? ¿Qué significado tiene Guayama por ustedes? ¿Por qué venís de Chicago a Guayama? Pues, hemos estado en Mayagüez, y fíjate, ayer sábado en el fondo, y hoy vivo en aquí en Guayama. Estos son ciudades de aquí en la ciudad con la historia bombera. Y pues, el tema de este año era, perdóname, en el que yo no miro en español, pero, pues, estoy intentando. el tema de este año es las raíces madrenas de la bomba. Pues, en cada ciudad, yo di la generología de diferentes bomberas. y en Mayagüez era la familia caballeri, las dos caballeri, porque hay diferentes generaciones de superas, que son caballeri. Y en Montes, donde ya instalé las ciudades. y aquí en Guayama, la peola, que también tiene diferentes generaciones de superas. ¿Y alguien que te quiera preguntar a veces, acerca de la bomba, dónde te puede conseguir? ¿Alguna red social? ¿Alguna pregunta de contestarte? Sí, tengo una página en Facebook, se llama Puerto Rican Organización for the Performing Arts, que es PROPA, y ese es como la sombrilla debajo de que yo hago todo mi trabajo. Vamos a ver el link en la parte de abajo para que pongan en su página, apoyenos aquí, señores, ella está haciendo esfuerzo, está haciendo comunidad, y eso es lo que queremos, bien a nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos han pedido de una salud, todos buenos. Bendiciones, hasta la próxima.